bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular motorola moto g14 ok dicho esto chavales empecemos para poder desactivar el asistente google aquí en tu celular primero entraremos en la aplicación de google le damos un clic en nuestra foto bajamos hasta configuración entramos en asistente de google aquí ahora buscaremos si quieres desactivar el asistente google por tu voz porque tenemos dos opciones presionar el botón lateral derecho para activarlo o con nuestra voz diciendo el google o diciendo ok google y aquí te detecta y se te activa para quitar tu voz le damos aquí en google y voice image que lo puedes pesquisar escribir aquí también si no lo encuentras le damos aquí podemos desactivar durante un tiempo cuando quieras volver a activar vienes aquí activa tu voz seguirá configurada pero si quieres quitar totalmente tu voz le das aquí borrar modelo de voice image y le damos en quitar aceptar vale y le das aquí también en esta opción si te aparece si te deja le das aquí también ahora ya podemos decir en google que google no se va a activar pero se activa presionando el botón lateral derecho mira para desactivarlo de aquí también aquí dentro hemos entrado aquí no pues bajaremos y buscaremos la opción de general déjame escribir ahí que más rápido general aquí está le damos y aquí lo desactivamos y desactivar de acuerdo pues nada chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo comentar aquí abajo si te ayudé un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo